3 de la mañana, 14 grados de temperatura. Les contamos que hoy en Desayunos Informales vamos a estar hablando de la iniciativa de DAP, que se compromete a no utilizar inteligencia artificial para representar a mujeres reales en publicidades. Para que nos cuenten de esto, recibimos a Ana Laura Pérez, gerente de innovación y digital, periodista, docente, y a Nicolás Peiruz, Head of Marketing, BPC, en Unilever. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Bienvenidos. Buenos días. Un placer que nos visiten para charlar este tema. Bueno, DAP cambió, como decíamos, un poco la belleza con este proyecto a la autoestima. ¿Cómo nace esta iniciativa y por qué? Bueno, ya en el 2004, o sea, tenemos la suerte de estar celebrando los 20 años de haber realizado una primera investigación a nivel global, donde identificamos que solamente el 2% de las mujeres se sentían a gusto con cómo se veían, y eso fue como el puntapié inicial de lo que DAP llamó su primera campaña por la belleza real. Y a partir de allí, todas las publicidades de DAP utilizan mujeres reales para representar situaciones también reales de la vida cotidiana en sus publicidades. En un día, o por lo menos en una época, donde la inteligencia artificial ha ganado mucho terreno, y en ese sentido también las marcas han apostado a eso, ¿no? Sí, hoy estamos justamente con una nueva campaña al aire, también de la belleza real, donde lo que estamos trayendo y poniendo arriba de la mesa es cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta que tiene aspectos positivos, pero también algunos negativos para lo que es la generación de imágenes y esas imágenes, cómo pueden impactar en las personas, ¿no? Cuando esas imágenes terminan siendo estereotipadas o con criterios de belleza estereotipadas. Claro, que termina siendo además algo negativo y además perjudiciar para la salud, sobre todo para niñas y adolescentes, ¿no verdad, Ana Laura? Sí, parte del estudio que 20 años después del primero presenta DAP en Londres, que yo tuve el honor de estar ahí y ver el estudio de primera mano, muestra eso, ¿no? Que aún 20 años después y con los avances, que realmente la campaña generó, yo me acuerdo, del impacto que tuvo ver mujeres con otros aspectos en la calle, en los carteles, y si bien avanzamos, todavía falta porque sigue generando mucho dolor en niñas, adolescentes y mujeres, este ideal de belleza tan difícil. Y en el hoy hay otros desafíos, como por ejemplo el uso de filtros en Instagram, famoso filtro París, por ejemplo, que es el filtro, el primero que aparece común y corriente, que te alisa la piel, un montón de gente lo usa prácticamente en todas sus imágenes, porque siente que esa es la única manera de estar presente en una red social. Inclusive estuve viendo en las redes, no sé si fue en Noruega o Dinamarca, hay un país que ahora decretó que aquellas campañas que están retocadas digitalmente de esa manera, tengan un sello para reconocerlas, ¿no? Un poco llevado de la mano de lo que están ustedes también proponiendo, Exacto. DAP desde hace 20 años se comprometió a no utilizar jamás ninguna herramienta digital para modificar la apariencia física de una persona a la publicidad. Y ahora, que ya las herramientas de inteligencia artificial son de uso cotidiano, también estamos asumiendo un nuevo compromiso y es a no utilizar inteligencia artificial para generar imágenes de mujeres para las publicidades, en pos de retratar a las mujeres tal cual son y no que se generen estas distorsiones que tienen este impacto en las personas, sobre todo en mujeres y en adolescentes, incluso niñas, que ven estas imágenes de belleza que son inalcanzables y que lo terminan generando es mucha ansiedad, en vez de generar bienestar a las personas. Y eso tiene algunas implicancias cotidianas, ¿no? Como, por ejemplo, hay muchas personas que dejan de hacer alguna actividad social, como ir a un cumpleaños, como ir a la playa, como ir a una piscina, como practicar un deporte por cómo se ven. Y eso realmente creemos que no está bueno. Bueno, estas herramientas que vos mencionás ya las han trabajado con los padres y las madres. ¿Cuál ha sido la recepción después? Bueno, la recepción realmente es muy buena. Nosotros de la marca tenemos varias acciones concretas acá en Uruguay. Una de ellas es, en el marco del proyecto para la autoestima, realizamos talleres en escuelas y liceos para hablar de lo que es la educación en la imagen corporal y el autoestima. Y cuando vamos a las escuelas, estamos en conversación con los niños, realmente quedan muy contentos después de haber generado ese espacio porque permiten expresar lo que sienten cuando... Los niños tienen muy claro esto de los ideales de belleza, ¿no? Así sean tanto masculinos como femeninos. Y cómo se sienten ellos al respecto, ¿no? Cuando ven esas imágenes inalcanzables, imágenes físicas sobre todo, ¿no? Y está bueno también porque nos permite generar estas conversaciones y que ellos lo conversen con sus familias, lo conversen también en ámbitos con profesores, con maestras, y a partir de ahí puedan lidiar con este tema, digamos. Claro, imagino que también surgen las interrogantes de ellos. Hay un dato súper fuerte del estudio global de edad, para mí es como muy significativo, y es que de los consultados que son niñas, adolescentes y mujeres, dos de cada cinco sacrificaría un año de su vida por tener esa figura o ese aspecto ideal. O sea, es muy fuerte realmente que tú pienses que darías un año de tu vida para hacer algo que se supone que hay que hacer. Cuando decís niñas, ¿en qué edades estamos hablando? El estudio abarca niñas y niños desde nueve años a diecisiete, y después tenemos también población adulta, si se quiere, de los diecisiete hasta los sesenta y cinco. Es un estudio que hizo DAV, en más de veinte países encuestó a más de treinta y tres mil personas, de vuelta, hombres, mujeres, niños y niñas, y arrojan resultados sorprendentes, que lo que queríamos evaluar era cuál es el estado de la belleza actualmente. Y ahí surgen datos como este, de que dos de cada cinco niñas estarían dispuestas a sacrificar un año de su vida por alcanzar un ideal de belleza. Otro dato es que una de cada tres dice sentir presión por lo que ve en Internet en cuanto a que estaría dispuesta también a hacer algún cambio en su apariencia. O nueve de cada diez mujeres sienten mucho más presión hoy que antes, también en cuanto a temas de belleza. Ahora, ¿cómo aclaraste también que con niños también y adolescentes, porque uno siempre tira por el tema de la belleza capaz que está dirigida a mujeres, es distinta, pero existe la presión en varones, y de hecho el estudio incluye varones, el que se hizo para Uruguay y se va a presentar en unos días, en unas semanas, también incluye varones y también hay una preocupación. De repente es eso, es diferente, se ponen los focos en otros lugares, que son distintos, pero sí existe presión en los varones. Además, creo que el hombre también en estos últimos años se ha preocupado mucho más por la estética de lo que pasaba, no sé, hace 20 años, por decir algo así, ¿no? Pero hay, por ejemplo, una preocupación por la musculatura, por tener una estructura muscular determinada que genera un nivel de depresión y tiene mucho que ver también con el consumo de determinados contenidos en redes sociales asociados a ese cuerpo específico. Claro. Sí, consejos que no son hechos por profesionales, con tantos consejos de belleza, de educaciones, también de ejercicio, de alimentación que lleva. Y volviendo a la inteligencia artificial, también, si vos usás esto de la extensión de las herramientas, herramientas como Mid Journey o DALI, que son como las más comunes para generar imágenes, son gratuitas, por lo menos una porción de esas herramientas gratuitas, tú podés generar los niños y niñas las usan en sus escuelas, colegios, liceos, para hacer trabajos. Si tú haces el experimento de pedirle, por ejemplo, una mujer caminando en la playa, probablemente lo que te devuelva es una imagen muy hegemónica, ¿no? Una mujer flaca, en general, de un color de piel determinado, en general, según el estudio de edad, oliva, en algunos países puede ser más blanca, en general, rubia, los ojos de una determinada forma, de un determinado color, ¿no? Todo esto es lo que, ¿por qué? Porque las herramientas de inteligencia artificial se alimentan de bases de datos, que no son otra cosa que los millones y millones de imágenes que hemos ido subiendo, que nosotros, como humanidad, entendemos que es lo bello. Entonces, parte de, y a mí me parece que es una de las cosas más significativas de esto que lanza DAW, generaron lo que se llama una guía y un manual para promptear. Promptear es entrenar, o sea, aprender a hablar con una inteligencia artificial. Es lo que tú le, un prompt es eso que le pedís, una mujer en la playa. Entonces, esta herramienta, que la idea es que se use, parte de eso se va a usar en escuelas, liceos, pero que puede usar uno en su casa, también con sus hijos, y uno mismo como adulto, es aprender a pedirle a la herramienta de inteligencia artificial para que te devuelva imágenes de mujeres y de varones más reales, más parecidos a lo que vemos siempre. Y de paso, ir entrenando la herramienta para que en 10, 20 años, devuelva cosas más parecidas a cosas que no nos hagan tanto dar. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde vamos a estar con la inteligencia artificial dentro de 10 o 20 años, no? Bueno, parte de eso, yo, digamos, soy periodista de tecnología, no creo que la inteligencia artificial sea algo negativo, creo que es súper positivo, pero creo que es como un mojón. Claro. Y depende, o sea, es interesante. De cómo lo utilizamos. Exacto, y es interesante hacer una pausa como humanos, cada uno en su campo, y por eso es tan importante esto que está haciendo DAB, para pensar cómo la vamos a construir. Porque, de nuevo, no es otra cosa que una herramienta que está alimentada de nuestro pasado, con todo lo bueno y todo lo malo que hicimos en el pasado. Entonces, tal vez sea el momento de armar una valija nueva y dejar algunas cosas que no las vamos a juzgar porque fue otro momento, pero no las llevemos al viaje que viene. Ahí está. De eso se trata la nueva campaña de DAB, que justamente lo que muestra es, cuando se le pide a una herramienta de inteligencia artificial que genere imágenes de mujeres, uno le puede pedir, imagina a la mujer más bella del mundo, te arroja un tipo de imagen, o cuando uno le pide, imagina a la mujer más bella del mundo, acorde a la belleza real de DAB, el tipo de imagen que arroja es diferente. Entonces, a partir de ahí lo que contaba Ana, de que de la marca hemos disponibilizado un manual para poder pedirle a una herramienta de inteligencia artificial imágenes con determinadas características para que lo que devuelva sea lo más parecido a nosotros. Nicolás, ¿cómo accedemos a esa herramienta? Esa herramienta está disponible en la página web de DAB, dab.com.ui. También allí hay un apartado que se llama Proyecto para la Autoestima. Existen ahí también otras herramientas y manuales que disponibilizamos para estos temas sobre la autoestima, sobre lo que es los ideales de belleza, para poder conversar en familia, en casa, con educadores, que también lo que brindan es esto de disparadores para poder guiar ese tipo de conversación. Bien, Ana Laura, Nicolás, muchísimas gracias. Muchas gracias por formarnos y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. Y todavía...